Me cansé de rogarte Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vi a mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdí era su amor Me cansé de rogarte Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Música Música Gracias por ver el video.